...testimoniar acá en el club Emiliano R. Fernández, que cuando son las 23.59 minutos se está preparando las plazas para realizar el famoso Tatapi Ariyehazá. Un candidato está allá enfrente a las plazas. Oye, ya está ahorita la Tatapi Ariyehazá. No es común hoy día observar esta tradición paraguaya. Bueno, el santo, según creencia popular, que obra milagros y que la gente que pasa sobre las plazas no se quema. Pero para eso tiene que... Ahí están haciendo la cuenta. Tres, dos, uno... Y ahí empieza el primer concursante sobre las brasas. Espectacular. Ahí están. Y este señor recibe los aplausos del público presente. Club Emiliano R. Fernández Villa Aurelia. Y se está disfrutando su Tatapi Ariyehazá. Otro candidato para acá. Ahí va, ya. ¡Eeeh! Excelente. Felicitaciones. Una manera de conservar una costumbre tan sana. Bueno, ni tan sana, en realidad. Estamos hablando... ...de algo... ...tan singular que se ofrece acá en Paraguay. Y aprovechamos este medio, Facebook, para proyectar a nivel internacional. Nos mudamos de las pistas centrales donde se han realizado los juegos. Otros juegos tradicionales. Para este rito sagrado. Tatapi Ariyehazá, lo mitad. En el Club Emiliano R. Fernández. Parece que no brotando el milagro por acá. En fin. Se anima la gente. Otra candidata en este caso. El siguiente mujer. Que recibe justamente... ...la licitación de... ...y ella recibe las... ...las quemazones en sus pies. ¡Para salirnos, por favor! ¡Va a reventar! ¡Para salir más de ahí! Bueno, ahora también nos avisan que... ...se posee al Judas Cay. Se quema el Judas. Ahí está. Este es algo peligroso. La idea de mostrar para Paraguay, América y el mundo... ...estas costumbres que sigue tan vigente... ...en nuestra gente. Hay que salir más... ...lo posible del lugar, porque... ...evidentemente tiene... ...algunos petardos... ...y ella se siente... ...su explosión. De esta manera se produce también... ...el Judas Cay... ...acá, al ladito nomás... ...de donde se estaba realizando... ...y ella se está 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 realizando... ...conservando nuestras costumbres... ...y tradiciones en torno... ...a esta creencia popular... ...la fiesta de San Juan. ...mientras se escucha los petardos ahí... ...mientras se escucha los petardos ahí... ...van... ...bueno, como muestra... ...no está un montón... ...sencillamente... ...la idea es... ...hacer saber... ...a quienes no tienen la dicha... ...de estar presentes acá... ...de todo lo realizado... ...en el Club Emiliano R Fernández... ...des el año 1952... ...a los 2023... ...71 años... ...de plena vigencia.